Póngase de pie por favor, vamos a escuchar esta palabra, un solo versículo, Proverbios 19, 11, uno solo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa Ya hemos orado por la palabra y sabemos que ella es bendita y que ella va a añadir a nuestro corazón lo que necesitemos Yo sé que hay gente que está por primera vez aquí en la iglesia y por causa de esa persona, téngame paciencia, déjeme darle un poquito de explicación a esa gente Pastora, ¿qué es la ofensa? En la mente hebrea, porque nuestro Mesías es hebreo, nuestro Mesías no es gringo ni asiático, es hebreo, es judío Y en la mente de un hebreo, la palabra ofensa se traduce de dos maneras, como un escándalo cuando usted se ruboriza Cuando usted se siente mal por algo, cuando alguien le ha herido ya sea con palabras o con hechos Pero la mejor forma de usted ilustrar la ofensa es cuando usted ve que una persona va al mar a pescar Y en el anzuelo pone una carnada, ¿sí o no? Y el pez cuando ve la carnada, que no se apercibe, cree que es comida, se traga la carnada Y el anzuelo donde se le queda, así es la ofensa Cuando reviso todas las escrituras me doy cuenta, mi mayor deporte es leer la Biblia Ese es mi hobby, leer las escrituras, leerla y también aplicármela Me pongo a mirar las escrituras y me doy cuenta que lo que, de lo que más el Espíritu Santo Se encargó de que se escribiera ahí acerca de personas que fueron ofendidas Y producto a no trabajar la ofensa, no ir al nivel de perdón correcto Su ministerio fue acortado Yo sé que es muy conocido por todos nosotros la historia de Caín y Dios No le voy a poner los otros personajes, enfócase en Caín Quédese conmigo ahí con Caín Si usted no lo ha leído, vaya a la Biblia, vaya al libro de Génesis capítulo 4 Y la de la historia de los dos primeros hijos de Adán Caín, un agricultor Sus padres tienen la expectativa de que él podía cumplir la promesa del Mesías Lleva una ofrenda delante de Dios Pero también fue un hermano con él Pero cuando Caín lleva la ofrenda Caín tiene la expectativa de que va a recibir el reconocimiento de Dios Y resulta que Dios no reconoció a Caín ¿Sí o no? ¿A quién reconoció? Predique conmigo, no se preocupe Y cuando él vio que no le dieron el reconocimiento que él esperaba Pastor En buen dominicano el hombre Se llenó Usted ve, yo sabe, el evangeliquito sabe El hombre se llenó de eso mismo Y se incomodó Se ofendió Pastora, ¿por qué? Porque él estaba esperando ser reconocido Él estaba esperando que el trabajo que él hizo Fuera recompensado Que delante de sus padres, sus familiares que estaban ahí Dios reconociera lo que él estaba haciendo Pero al no hacerlo, él se ofendió Se sintió lastimado Se tragó el anzuelo Y Dios lo llama Caín Caín Ven acá ¿Qué te pasa? Qué incómodo O sea que el pastor te puso aquí a trabajar Tú le ayudaste Y cuando tú le ayudaste Tú estabas esperando que después que terminar el evento Que tú recogiste la silla Te mataste poniendo la tarima Te mataste haciendo de todo Tú montaste el drama Recogiste la ofrenda Tú bailaste Diste una vuelta maroma Te despatillaste ¿Sí o no? Y de repente El pastor no te reconoció a ti Pégate del pastor B Si no que tú ahora Después que ya tú has hecho Todo lo que tú has hecho Pues ahora mire Yo voy a todos los servicios ¿Me sigue Caín? Después que tú has hecho Todo lo que tú has hecho El pastor ahora De gancho y ganchete Con aquel Que no hace nada Ese llega tarde Y alguna vez se no llega Ese no diezma No ofrenda Ese no hace de nada Perdóneme No se preocupe Téngame paciencia Entonces Gracias Puedes sentarte Pastora ¿Qué usted no quiere decir En esta mañana? Que si lo que tú Estás haciendo Para esta casa Lo estás haciendo Esperando el reconocimiento El aplauso Del pastor Vas a terminar ofendido Y por lo tanto Te vas a ir Por esa puerta Te lo repito De nuevo Si estás tocando En la batería Si estás tocando En el piano Y estás esperando Que el pastor Te reconozca Déjame decirte No calificas Para esta visión No calificas Para lo que Dios Va a hacer En esta casa ¿Por qué pastora? Bueno Léame ahí por favor Colosenses Capítulo 3 Versículo 13 Para que desde hoy Usted tenga bien claro Que cuando en la casa A usted Se le convoca Para hacer algo Su reconocimiento No viene de los pastores Porque aún ellos Están trabajando Y ellos no están esperando Que Dios Le reconozca Ellos están trabajando Por amor Ellos están trabajando Por agradecimiento Y ellos esperan Que tú lo hagas Por la misma acción Colosenses 3.13 ¿Qué dice mi amada? Soportaos Unos a otros Y perdonaos Unos a otros Si alguno Tuviere queja Contra otro De la manera Que Cristo Os perdonó Así también De esa misma manera Hacedlo vosotros Si usted sabe Que Cristo A usted le llamó Y usted ve Que el pastor Falló contra usted ¿Por qué? Bueno Porque todo lo que yo hice Yo lo hice Esperando a que el pastor Me reconozca Pero algunas veces Yo no soporto al pastor Porque después que yo Me pelo el lomo Perdóneme Pero yo tengo que decírselo Usted me invitó Y el Espíritu Santo A usted le dijo Que a usted hoy Le iban a jalar los moños ¿Sí o no, varón? Entonces Deje que le jalen los moños Porque usted dijo Usted no es un bastardo ¿Sí o no? El pastor A veces es difícil De soportar La pastora Es difícil de soportar Perdónelo Si él no lo reconoció A usted Si él no lo honró Si él honró A otra persona Porque Dios lo mandó Perdónelo Vaya donde él Vaya donde ella Y dígale Pastora Mire yo me maté Yo fui Que llené la guagua Es más Mire no había Yo le eché La gasolina Pastora Y me fui De aquí A la hora De la mañana Y como puede ser Que usted de repente Coja Y reconoce a ese Que llegó tarde Y no hizo nada Perdonando Perdonando Unos a otros Y en ese versículo Yo le digo a usted Incluya a sus pastores Incluye que usted Lo perdone a él Porque tal vez Usted piensa Que ellos son Cero cero punto ángel O que ellos son Cero 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 punto Perfecto No no son perfectos Son humanos Pero Dios te está diciendo En esta mañana Que cuando tú sientas Que el trabajo Que estás haciendo En la casa Es para buscar Reconocimiento Afirmación Debes entonces Ir y decir Pastor mire Yo lo voy a perdonar Porque usted me ofendió Porque yo como su hijo Esperaba ser reconocido Yo como su hijo Esperaba ser promovido Yo como su hijo Esperaba que usted Me colocara en otra posición Y usted no lo hizo Yo traje mi ofrenda Traje mi sacrificio Al altar Y yo no vi Que usted lo vio Y tenga por seguro Que el pastor Le va a decir Mi hijo Lo que pasa Es que el reconocimiento No te lo puedo dar Yo no tengo nada Para darte Mi hijo Lo que pasa Es que el reconocimiento Te lo va a dar Dios Yo voy a orar Para que el Señor Te reconozca Yo voy a orar Para que Dios Te promocione Yo voy a orar Para que Dios Te lleve a la posición A la cual Él Te ha llamado Ya sé que estoy En el lugar correcto Pastor Pastora pero Pudiera ser Que yo no estoy Ofendida con el pastor No se preocupe Que también yo le traigo Una de esas Que yo con quien Esté ofendido Es con un hermanito De la iglesia ¿Cuántos de los que están Aquí han leído En Lucas La historia Del hijo pródigo Déjeme virárselo Un chino Déjeme darle una vueltica En esa historia Aparecen tres personas ¿Verdad que sí pastor? El papá Y los dos hijos Y uno de los hijos El menor Coge lo suyo Se va Y se bebe Hace de todo Con la herencia Del papá La gasta Y de repente llega Como que no ha pasado Nada Dice bueno Se me acabó el dinero Déjame irme a mi papá Quizá él me perdone Y me ponga a trabajar Pero el papá Cuando llega ese hijo En mi campo Decía un marbaratador Decían mis abuelos Derrochador Se le ocurre Hacer una fiesta Prepare su corazón Que lo que le voy a decir Es pesado Y esta palabra Tiene doble filo Porque yo sé Que lo va a cortar A usted Pero también va a cortar A sus padres espirituales Cuando llega ese muchacho El papá hace una fiesta Y llega entonces El hijo mayor Ven acá mi amor Ven acá Ven acá Llega el hijo mayor Y le dice a un criado Ey ¿Qué es lo que pasa? Y esta fiesta ¿Qué es lo que está pasando? Le dice ¿Por qué que yo te oigo música? Estoy viendo gente con traje ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién llegó aquí a la casa? ¿Quién llegó? El hermano menor Que llegó Mi hermano Y mi papá Está haciendo esta fiesta Yo no voy a entrar Siéntate Siéntate gracias Y el hijo le dice Yo no voy a entrar Así no Y el papá Va al criado Pastora de la Biblia Dice Si lea lo que sí que dice Usted tiene que darle sentido A la historia Mi hijo ¿Qué fue? ¿Qué te pasa? ¿Terminaste en Jordán En el campo? Sí papá ¿Qué es todo esto papá? Ay mi hijo Tu hermano llegó El que se fue Volvió El que se fue Volvió Los que se fueron Volvieron El que tenga oídos Para oír El que se fue Volvió Los que se fueron Volvieron Y entonces Tú vas a hacer fiesta Yo nunca te he visto Haciendo una fiesta Yo que estoy Todo el tiempo contigo Toda esta campaña Toda esta actividad Yo siempre he estado contigo Nunca te he visto Que tú me llevas a mí A comer pizza A comer helado Entonces él llega Y tú dices A ver Hace una fiesta La pastora Y tú monta en una fiesta ¿Alaba? Dile que está al lado ¿Alaba? El hijo mayor Se ofendió ¿Qué hizo él? Pastora ¿Qué pasa con la ofensa? ¿Por qué tengo que trabajármela? Porque él no entró No participó De la fiesta Cuando yo estoy ofendido Me quedo en un lado No participo Todo lo que Todo La honra que yo tenía Todo el reconocimiento Que yo tenía Para esa persona La admiración El respeto Que yo tengo Hacia mi líder Y hacia mi hermano Automáticamente Yo me ofendo Todo eso desaparece De tu corazón Y lo ocupa Un sentimiento Que no es del espíritu Un sentimiento De rechazo El que se fue Escucha a casa Escucha a iglesia El que se fue Los que se fueron Volverán Y están en ti Y están en ti Recibirlo Están en ti Hacer fiesta Están en ti Proclamar victoria Y decir Este era mi hermano Que se había ido Pero el Señor Nuevamente lo trajo Cuando regrese Aquel que se fue Cuando regrese Aquel que abandonó La visión Por causa De un pensamiento Egoísta Recíbelo No te ofendas El hermano El hermano No entró ¿Pastor Donde se quedó? Fuera Cuando te ofendes Y no trabajas La ofensa Te quedas fuera No participas No vienes a la iglesia No te congregas No haces nada Llegas allá atrás Y te sientas Como que tú eres Una vela Pero sin mecha Pastor Y yo me doy cuenta Yo digo Ese está ofendido Esa está ofendida Y el altar está lleno Y la gloria cae Y la gloria desciende Y los ángeles entran Y los ángeles salen Y usted lo vea Una vela apagada Sin mecha Pastor ¿A qué le pasa? Está ofendido Dile que está al lado Tú está ofendido Te lastimaron Dile no te reconocieron Dígaselo Dígaselo No te reconocieron No te promovieron No te llevaron A la posición Que tú esperabas ¿Qué vas a hacer Cuando lleguen Los que se fueron? ¿Qué vas a hacer? Dime ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Cuando lo veas Que entre por esa puerta? ¿Qué vas a hacer Cuando lo veas Que saluden A los pastores En la calle? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Cuando después el pastor Le diga Eres bienvenido Mi hijo Todavía creo en ti Y si te quedas Sigo creyendo en ti? ¿Alaba? ¿Te dije que te iba a cortar? Pastora ¿Qué tengo que hacer? Tienes que tener La actitud de Pedro Porque si tú estás ofendido Y espero que en esta mañana Tú hayas identificado Que puede ser Que tú te has ofendido Con los líderes De esta casa Que hay algo Que ellos hayan hecho O que tu hermano O que tu amigo O que tus padres Te han hecho Y tú estás ofendido Y tú eres de los que dices Eso no se lo perdono yo Antes muerto Pero yo no se lo perdono Yo he escuchado gente Decir eso Y lamento decirte Que el perjudicado O la perjudicada Eres tú Porque la falta de perdón Tritura los huesos Tritura los órganos Yo le puedo decir Que he visto personas Morir de cáncer De estómago Por no perdonar Y en estos días Porque estudié En el área de la salud Vi que en el formulario médico Cuando lo llenan Le preguntan de eso Si la persona tiene Falta de perdón Si trabaja las ofensas Y yo ¿Qué es inventar Lo médico ahora? Aquellos descubrieron Que cuando una gente Tiene falta de perdón Los huesos Interiormente De esa persona Se pudren La falta de perdón Pudre el alma Calcome los huesos Calcome los órganos Calcome tu vida Y es como si tú Siempre andaras Con ese anzuelo aquí Por esa razón Yo no lo culpo Si usted no adora Por esa razón Yo no lo culpo Si usted no puede Alabar a Dios Ni no puede orar Ni leer la Biblia No lo culpo Porque indica Que usted tiene Un anzuelo aquí En la boca Que no le deja abrir Pero vine a decirte Que en esta mañana Ay yo no sé Si tú lo recibes En esta mañana El Espíritu Santo Ha venido Para sacarte Para sacarte toda ofensa Para sacarte toda falta De perdón Para que tú puedas Adorar E ir al propósito Que Dios te ha llamado Pedro Pedro que está ofendido El apóstol Pedro Está ofendido Él dice Señor Tú sabes que yo Tengo una flota pesquera Pero que los romanos Han puesto Esta gente Para cobrar el impuesto Y gente de mi propio pueblo Me está cobrando el impuesto ¿Hasta cuándo Tengo que perdonarlo? Pastora Lo que yo les acabo de decir Es el pensamiento De los teólogos Ellos asumían Que Pedro estaba ofendido Porque un hermano Le estaba cobrando impuesto Y Jesús le dice Pedro le dice Hasta siete No Pedro Hasta setenta veces siete Pero el nivel más bajo Cuando yo estoy ofendido El nivel más bajo Es pasar por alto La ofensa Ese es el nivel más pequeño Si yo estoy ofendido O ofendida Y paso por alto La ofensa O sea Justifico a mi hermano En mi corazón Y digo No voy a guardar esto En mi corazón Ese es el nivel más bajo Pastora Y Dios me mostró Que tu iglesia Está en ese nivel Y por causa De la multitud Que viene para acá Todos tus líderes Deben llegar Al tercer nivel Pastora Dígame ¿Cuál es el tercer nivel? Por Dios Dígame Pregúnteme Por favor Motíveme ¿Qué tiempo me queda? Dígame ¿Qué tiempo me queda? El nivel más bajo Es pasar por alto El hermano me ofende Está bien hermanito No pasa nada Tranquilo Yo te entiendo Ok muy bien Lo pasaste por alto Pero el segundo nivel Es que cuando tú ves Ese defecto en tu hermano Sabe que tiene Esa falla del carácter Tú dices Tengo que amarlo Alaba Segundo nivel Para tratar la ofensa Ya no la voy a pasar Por alto Ahora voy a amar A mi hermano Voy a orar por él Voy a ayunar por él Porque sé que tiene Esa falla en el carácter Como de la misma forma Yo voy a esperar Que lo haga por mí Porque yo también Tengo fallas En mi carácter Usted no es ángel Usted no es un querubín Usted no es serafín Usted no tiene alas Ni la cosa De la iglesia católica No Aquí nadie es Gabriel Ni Rafael Sí Pero no es El segundo nivel Es cuando yo me decido Amar Al que me ofende Porque el que me ofende Yo no lo veo como amigo Usted que lo ofende Lo ve como amigo Hay momentos que usted Lo ve como qué Como su enemigo Y por eso Jesús Le dio a Pedro Un par de clases Pastora dígame una Vino un romano Donde él Y le dijo Mírame Sana a mi siervo Y todos los discípulos Están mirando Señor Pero ese es tu enemigo Es el que ofende A tu pueblo Y Jesús le dijo Sí, está bien Vamos Y hasta va a coger Para la casa de él Y fue el romano Que lo paró Le dijo No, no, no vayas Perdonó Y amó A su enemigo Hubo un funcionario Que caminó No sé cuántos kilómetros Y fue donde Jesús Mira, mi hijo Se está por morir Ese funcionario No era amigo de Jesús Era un funcionario Era una persona Que estaba en la posición De gobierno Que estaba Oprimiendo al pueblo Por lo tanto No era su amigo Era su Enemigo Su opresor Y Jesús Tenía que Perdonarlo Y amarlo Y todos Están mirando Señor Mira, este es un funcionario Este es uno de los piratas Que se vendió Al estado Y no está Tú no le vas a dar El muchacho Y Jesús Jesús le dijo Sí, vete en paz Tu hijo se sanó Pedro como que está Como confundido Porque Jesús le dijo No solamente Le pases por alto La ofensa Ahora Amalo Y amar lo conlleva Tú ir a su casa Y decirle Manín ¿Cómo está todo? Manita ¿Cómo está todo? Dime ¿Cómo va todo? Vamos ahora juntas Ven Vamos ahora Después de lo que yo le hice a ella Sí, vamos ahora Vamos ahora Mira, yo estoy en un ayuno Y quiero que leen tus peticiones Vamos a comer un helado Lo estás amando No le retiraste el afecto Por lo regular Cuando nosotros nos sentimos ofendidos Hablamos con la persona Pero lo primero que hacemos ¿Sabe qué? Retirarle el afecto Ya no le tenemos ni el afecto Ni la admiración Ni el respeto Ni la honra Que antes le teníamos a esa persona Así que iglesia Tú vas a ir No solamente No vas a estar solamente En el primer nivel Porque Dios me mostró El corazón de esta casa Ustedes perdonan Pero ahora Dios Los está empujando A algo mayor ¿A qué? Amar Y en este nivel Yo sé que todos No van a entrar Alaba Dile que está a tu lado Alaba Porque este nivel Es fuerte Y Jesús le dio Una clase personal A Pedro Dijo Te voy a dar Una clase personalizada A ti Por cuanto te he puesto Como líder Si usted es líder En esta casa Prepárese Que Dios te lo va a empujar A ese nivel Van a venir Van a venir gente A usted Que le van a querer Machacar la cabeza Y usted le va a pasar Sacerdote Porque en la antigüedad Ese criado Era la persona De confianza De ese ministro De ese sacerdote De ese gobernante Ese criado Todo el mundo En el pueblo Lo miraba Y decía Es el criado De fulano Y aunque era un sirviente Era la persona De mayor confianza Si usted cree Que no es así Vaya y pregúntele A Abraham Que a quien A quien fue que Mandó a buscar Esposa al hijo Eliseo Cuando tu tenía Que hacer un milagro A quien le dio El bastón Le sigo contando Elías Cuando estaba orando Y estaba provocando En la nube de Dios A quien mandó a mirar Todo el mundo Sabía que era Un sirviente Y esa es la razón Por la que Cristo Nuestro Mesías Su Mesías Vino como que Como el Señor O como el sirviente Al ave Cristo se presentó Ante ellos Como el sirviente Los profetas Lo anunciaron Como el sirviente Y la turba Que estaba Que fue a apresar A Jesús Tenía una persona Ahí que era el sirviente Del sumo sacerdote Con el hecho De ir a apresarlo Yo estaba ofendiendo A Jesús Y Cristo No solo Le pasó Por alto La ofensa No solo Lo amó Sino que Lo sanó Usted no conoce La historia Pedro sacó La espada Le llevó La oreja Y que hizo Jesús Con el sirviente Dígame Ayúdeme A predicar Que hizo A su amigo El sirviente Era su amigo Que era el sirviente Tú estás En esa capacidad Estás en la capacidad De coger Y sanar A tu enemigo Está tu corazón En ese grado De que Le pasaste por alto La ofensa Lo amaste Y ahora dice No te voy a dejar Con la oreja menos Te la voy a sanar Pastora ¿Por qué fue tan importante Que Jesús Le sanara la oreja A ese criado? Yo no sé Si tú has leído En la Biblia En el libro De Levítico Que una persona Que automáticamente Le faltara un pedazo Le sobrara un pedazo O tuviera un defecto Jamás Podía entrar ¿Dónde? Al templo Vean la Biblia Desempólvela Jamás Podía entrar En el templo Automáticamente Si ese siervo Llegaba a la presencia Del sumo sacerdote Con la oreja menos Su vida De servicio Se acabó ahí Esa es la razón Iglesia Por la que yo Te estoy diciendo En esta mañana Que aquel que te ofendió Aquel que tirió Aquel que habló mal de ti Aquel que te lastimó No solamente Debes pasar por alto A la ofensa No solamente Tienes que amarlo Tienes que en esta hora Coger la oreja de ese Y decirle La sano Para que tu vida De ministerio De servicio No se acabe Ponte de pie Iglesia Orar por el que me ofendió Orar por el que me ofendió Por el que Iglesia Que yo necesito Que Dios necesita Que el cielo Necesita en esta mañana Para que estas palabras No caigan en el vacío El cielo necesita Que en esta mañana Tu la palabra No se la mande Ni al de al lado Ni al de atrás Que en esta mañana Tu puedas decir En tu corazón Identificar en tu corazón Con quien estás ofendido De lo contrario La corrección Habría sido vana De lo contrario Cuando entre la multitud Por esa puerta Y comiencen los conflictos Tu no vas a estar listo Aquel que sea líder En esta casa Y esté en el tercer nivel Pastor Está listo Puede venir Quien venga Como un rodillo Y le voy a decir Espérate mi hermano Está bien Te voy a pasar Por alto la ofensa Te voy a amar Pero ven Ahora te voy a sanar Voy a orar Para que se sane Esa falla de tu carácter Para que puedas permanecer Para que puedas permanecer En el servicio de Dios Ese siervo Pastor Nunca más Iba a poder servir Automáticamente llegar A la presencia De sumo sacerdote Y le mirar Ahora No, usted me pegue Me va a ser impuro Dale su cosa Que se vaya ¿Sí o no? Y hay gente Que tú la tratas así Te estoy hablando A ti El Espíritu Santo Te está hablando A ti ahora Busca Ahora yo quiero Que tú escudriñes En tu corazón ¿A quién necesitas Perdonar En esta mañana? ¿Quién se fue Y te dejó Con el moño hecho? ¿Quién te dijo Esa palabra hiriente Que están ahí? ¿A quién le pasaste Por alto la ofensa Pero ya no te atreves A amarlo? Ya no tienes La confianza De escribirle Ya no tienes La confianza De invitarle Vamos iglesia Vamos iglesia En esta mañana Porque necesitas Ir Al propósito De Dios Necesitas Permanecer En el servicio Y para hacerlo En esta mañana Dios me mostró Que aquí hay gente Aquí hay gente Que en esta mañana Dice Pastora Yo lo perdoné Yo le pasé Por alto la ofensa Pero le retiré El afecto No sé cómo Volver a acercarme No confío En esa persona Cubre su falta Con amor El amor Cubrirá Multitudes Te falta Dile a tu alma Cuando no quieras Amarlo Dile Que de la misma forma Que Dios te perdonó Tú lo vas a perdonar Porque si no perdonas A los hombres Sus ofensas Tu padre Que está en el cielo Tampoco perdonará La tuya Ni la mía Tus oraciones Van a tener estorbo Y en esta casa Va a venir mucha gente Gente con situación Gente con problemas ¿Dónde está el valiente Que en esta mañana Viene aquí al altar Y dice Pastora Yo sé que mucha gente Va a tener miedo Pero si en esta mañana Hay gente Con uno Con dos Enseñar Lo hace Que diga Pastora Yo quiero ir A ese nivel Yo quiero ir Al nivel De sanar A mis enemigos Hay alguien Que en esta mañana Pueda venir Y decir Pastora Ore por mí Para yo llegar A ese nivel Estoy hablando A gente De esta casa Hay algún hijo De esta casa Que diga Pastor Yo quiero ir Al nivel De sanar A mis enemigos Déjame ver Tu mano